¡Hey! ¿Qué tal la gente? ¿Cómo están? Yo soy Persifery y ando con... Melani Baby y Polmico Así que nada, vamos a estar en un diferente nivel, me gustas Me gustan tus ojos Me gusta tu voz Me loca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Bonito su micro Me gusta todo Como un blue Todo me gusta Sí, canta bonito Me gustan tus manos Cuando te salú Y sudo Sudo de nervios de pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gusta Me gusta amanecer pensando que me quieres Es romántico ahora bueno Claro Nos vemos Mayla Soy harta y soy al mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti De ti La que bajó bonita su bajada, ¿sabes? Me gusta como juega con la voz Está jugando chévere Me gusta tu estilo Y a Perú Bonito cantar Es una balada en realidad Si Wow También poder tocar Tu cuerpo Tu cuerpo ya Dicen que este es un cover Que la canción original es de Joan Sebastián Si Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer Pensando que me quieres Soñarte soy Soñar mayor De mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta Todo Todo me gusta De ti Estuvo bonito Primera vez que escuchamos esta canción Dicen que es un cover Pero está bonito Me gustó Estuvo buena Me gustó Así que nada Gente, seguimos andando en vivo Pendientes Está soñando lo que lo acercamos ¡Gracias!